Después del éxito del vídeo de las fragancias que no valen la pena, esta vez vamos a hablar de las fragancias que sí valen la pena, fragancias que valen cada centavo. Ahora dentro de la comunidad, si ustedes están dentro de la comunidad de la perfumería o si no saben de la comunidad de la perfumería, hay muchísimas tiendas en línea, incluso vendedores en grupos de Facebook que van a conseguir los perfumes a precios quizá inferiores, pero luego muchas veces esos perfumes no los consiguen estas personas y hay fragancias que únicamente las puedes encontrar en precios retail y quiero hablar de fragancias que para mí valen cada centavo del precio de retail, o sea si me dices Félix me recomendarías comprar ese perfume en Liverpool, en Palacio de Hierro, en Seas, en... Sí, sí, yo estas fragancias son tan, 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 tan buenas que yo te digo, o sea yo estoy dispuesto a pagar así yo mi dinero por comprarlas en precios retail, y la primera fragancia de la cual te quiero hablar es esta, que es Dior Homme Intense, la verdad es que puedo haber puesto casi cualquier perfume de Dior, la verdad es que para mí Dior en términos de casas comerciales, cada diseñador se me hace lo mejor que hay, la calidad es altísima, la prensión es súper bonita y bueno Dior Homme Intense para mí es como la cúspide, tienes un perfume con muchísimo iris, tienes un perfume con muchísima hambreta, tienes un perfume con un poquito de cacao, es un perfume muy elegante, es un perfume con una duración muy buena, proyecta muchísimo, es un perfume también muy elegante, un perfume como para tu boda, para asistir a un evento no casi casi que se que de gala, que ese tema de iris da un tema muy refinado, tienen que gustar las fragancias refinadas, tienen que gustar ese tema como un poquito más metrosexual si le quieres llamar así, pero definitivamente Dior Homme Intense es una de las fragancias que en mi opinión valen muchísimo, vale cada centavo y sí, o sea aunque fue en retail, yo lo compraría Dior Homme Intense. Uno de los comentarios que he recibido mucho ahí abajo o incluso en Instagram o en TikTok es, oye Félix, ¿qué lentes usas? Y pues les platico que los lentes que yo utilizo es una marca que se llama Christopher Cluss, es una marca de lentes danesa y está padrísimo porque tienen envíos a nivel mundial, los peores están increíbles, la calidad de los lentes son es altísima, todos los lentes son biodegradables, el acetato es biodegradable, entonces la verdad es que valen muchísimo la pena porque aparte de tener lentes de prescripción como los que yo utilizo, pues les puedes poner el tinte, estos justamente me llegaron el día de hoy y tengo varios, o sea todos los lentes que me ven utilizando en mis videos son de esta marca, como estos, o estos que también me gustan mucho porque es el dorado con el negro, o estos que fue los primeros que tuve que es negro con el tinte azul, aparte también pueden pedir lentes oscuros, vean estos que son como unos clip-ons, que los pueden poner a sus lentes, entonces ustedes piden sus lentes con su prescripción y luego piden estos clip-ons, de esa manera convierten sus lentes normales a lentes oscuros, entonces así lo único que cargan es ese clipcito en vez de traer dos lentes diferentes, dos pares de lentes diferentes, allá abajo va a estar el link de Christopher Cluss, están buscando lentes ya sea oscuros, de prescripción o para luz, no a la luz azul y pues sí me voy a dejar con los nuevos, los que me llegaron hoy, creo que están padres ¿no? Pero sí, sigamos con el video. La siguiente frase que te quiero mostrar es esta, esta es de YDP, un perfume que me he escuchado mucho hablar de él, si has estado pendiente de los videos, es una frase que a mí me parece maravillosa, es muy versátil, el único punto en el que no te diría que la usaras es en el calor, pero fuera de eso, muy versátil y tiene una duración y una proyección bestial y esa es la razón por la cual yo creo que sí vale cada centavo. Aparte la marca Ypsom Laurent es muy difícil encontrarla en descuento, como que es una de esas marcas que cuida mucho su producto, que cuida mucho su imagen, entonces para que tú encuentres este perfume ¿no? a un precio muy rebajado es casi imposible, lo vale al cien por ciento, para mí es una fragancia deliciosa, es un perfume que rara vez me pasa esto con las fragancias, siempre que lo vuelves como, no necesito, necesito echar al aire, necesito hacerle así, o sea quiero olerlo más, ¿saben? como que me da un efecto que ningún otro perfume, que muy pocos perfumes tienen en mi colección, me fascina, tiene un tema de manzana, buenísimo y la duración de este perfume es bestial, sé que algunos personas me dicen, no hay feliz, a mí no me dura, no sé qué pasa, no sé qué raro, pero en general este, el YDP, este perfume vale cada centavo o cada céntimo, como dirían en España, sí, al cien por ciento. Vámonos ahora con un perfume nicho porque tengo perfumes nicho y comercial, es esta que se llama Ulala de Teo Cabanel, te estaba comentando de Dior Homme Intense ¿no? como tiene ese tema del iris, súper rico, bueno, Ulala de Teo Cabanel es un perfume que si te gusta el iris de Dior Homme, ese te va a fascinar, una de las preguntas también que recibo mucho, si tuvieras que hacer un perfume, ¿qué le pondrías? ¿sabes? ¿cómo será tu fragancia? bueno, la respuesta es, será como Ulala, esta fragancia tiene todo lo que yo quiero en un perfume, tiene ese tema de iris fascinante que encuentras aquí, pero también tienes sándalo, tienes avellana, tienes azafrán, especiado, cálido, este perfume es, ah, o sea, no, o sea, es, es, es mi máximo, no, no, o sea, se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos de toda mi vida, de toda la historia, de todo el mundo, sí, con esa formalidad, sí, con esa elegancia de Dior Homme Intense, pero también con una parte súper abrazadora, casi hasta gourmand por el tema de la avellana ¿no? y esta marca Teo Cabanel tiene perfumes muy ricos, tiene envíos a todo el mundo, incluyendo a México y el precio de este es fascinante, me parece que son como 100 euros, más o menos, que son como 2,200 pesos, por una botella de 100 mililitros, si mi casa se quemara y me decían, tienes que sacar 3, 4 perfumes, este sería uno de esos que yo sacaría, uh, la, la, definitivamente vale cada centavo. Ahora vamos con una fragancia de diseñador y quiero hablarte de Spice on the Victim on Rolf, un perfume que cuando yo comencé el canal la verdad es que lo hablaba mucho porque es una buena fragancia, súper beast mode, o sea, este es un perfume que dura muchísimo y es una fragancia que yo pagaría el precio completo porque me parece que es una fragancia muy versátil entre lo que cabe, yo me acuerdo que cuando la conocí para mí era únicamente un perfume de invierno, un perfume de frío, porque sí es muy especiada, incluso quiero estornudar ahorita de todas las especias que tiene, pero después como que dije, ¿sabes qué? no, tiene también un punto ahí como fresco, voy a intentar utilizarla en climas más templados, en climas un poquito, no calientes, o sea, no de calor intenso, pero como 20, ¿no? por ahí, y la utilicé, ¿sabes qué? me encantó, entonces es un perfume versátil, yo decía que era un perfume, que te digo, únicamente de frío, pero para mí es un perfume muy versátil y te dura mucho y es muy explosivo y es muy, sí, hace mucha presencia el tipo de perfumería que a mí me gusta, la botella se me hace que muy, muy padre, es un ADN propositivo dentro de lo que cabe y vale cada centavo, esta es Victor & Roll Spice Bomb, la original, y aparte esta te va a salir más barata que los nuevos flankers, yo creo que la que más me gusta de toda la línea Spice Bomb de Victor & Roll, sí, esta vale muchísimo la pena, cada centavo es mi opinión. Vámonos con otra fragancia y vámonos ahorita con una de nicho, ¿no? para ir allí una, 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 es Sense of Wood y se llama Plumbing Cognac, un perfume que para mí también es increíble, al igual que Ulala, son dos fragancias que a mí me vuelven locos, son dos fragancias que a mí me fascinan, son dos fragancias que estoy muy feliz de tener, pero este perfume de Plumbing Cognac, lo que tiene especial y lo que tiene especial la casa es que encontraron casi casi que el hilo negro de la perfumería, ¿por qué? porque el alcohol que utilizan en este perfume y en toda la casa de Sense of Wood es alcohol añejado en barricas, anteriormente guardaban vino o coñac o whisky, este perfume se llama Plumbing Cognac porque justamente guardaban este alcohol en una barrica de coñac, alcohol orgánico, entonces ¿qué pasa? cuando ese alcohol lo sacas, cuando ese alcohol después de que estuvo mucho tiempo en este barril, toma ese olor como al licorado, como de madera vieja, rica, eso lo tienes aquí, pero agrégale tabaco, agrégale vainilla, agrégale una ciruela por el de ahí el nombre Plumbing Cognac, fascinante, si te gustan los perfumes estilo Tobacco, Vanilla y Tom Ford, no de que sea un clon, tabaco vainillo, cálido, especiado, no como muy elegante, es yo creo que en cuestión de calidad, si únicamente hablamos de calidad de perfumería, de lo mejor que tengo en mi colección, si no es que lo mejor y créanme tengo muchos perfumes, o sea, tengo muchos perfumes muy muy buenos y este para mí está allá arriba en cuestión de calidad, vale cada centavo, sí, es la más cara de la lista, pero en verdad creo que lo vale, para mí lo vale. Ok, vámonos ahora con un perfume comercial y quiero platicarte de este, se llama L'Om Ideal de la Casa Guerlain y es una fragancia que creo que está un poco inflamadoada, cuando la gente habla de perfumes versátiles, pues siempre vas a encontrar tus perfumes azules como los Sun Blue de Chanel, como les Dior Sauvage, como les Dilan Blue, pero este perfume es como la tirada de Guerlain de ser un perfume para el diario, de ser un perfume que puedes utilizar todos los días del año y creo que es un perfumón que la gente como que no habla mucho y cuando hablan de la línea se van más por el EDP, por el Xtreme, por el Entence, que están muy ricos, pero este como que se queda bajito, es como el patito feo. Tiene una nota de almendra muy única, pero también viene acompañado de un poco de cuero en la base, tiene salidas cítricas. Este es un perfume que está hecho para el hombre ideal porque el hombre ideal es un hombre multifacético, no es un hombre divertido, pero también tiene una parte seria, pero también tiene una parte familiar cálida. Este perfume tiene esa faceta, entonces es un perfume muy versátil, muy rico, huele mucho a clase, huele muy refinado. Si eres una persona como muy hecha y derecha, te recomiendo que te compres lo ideal Guerlain. Creo que vale cada centavo este perfume Guerlain, aparte la calidad es altísima y Guerlain en general, toda la casa, wow, 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 está ahí arriba como las mejores casas del mundo, yo creo. Me quedan aquí dos perfumes. Primero te quiero presentar este, que este es el Aide del Cierto Marroquí, Dandy Tower. Dandy Tower es un perfume muy curioso porque la gente, la gente que realmente sabe perfumería, o sea, no yo, la gente que realmente sabe perfumería, que estudió este tipo de cosas, que escribe libros, que son como el ego de Ratatouille, pero de la perfumería, dicen que esta fragancia es de las mejores del mundo. Y tú pensando que es uno de los perfumes como más celebrados, que es un perfumista independiente, que está en Suiza, que él mismo hace el perfume, él pega las estampitas, él, Andy Tower, él en su casa casi que es que tiene una fábrica, un tallercito, donde él crea los perfumes en Instagram, siempre sale como sus stories, él manda los paquetes, o sea, es un one man band, ya sabes, tú pensabas que cobra una millonada, pero no, este perfume, el Aide del Cierto, cuesta como 105 dólares, cuesta como 2 mil pesos, un poquito más, pero más o menos cuesta como 2 mil pesos, por 50 mililitros, por un perfume de esta calidad, perfume mega especiado, mega ambarado, beast mode, nicho, indie, ¿no? O sea, con ingredientes de altísima calidad, y es como de, oye, ¿por qué no lo valdría? O sea, hay perfumes comerciales que son redundantes, que son tu típico perfume lleno de ambroxan y de tonka y demás, que cuestan más que este, la gente compra este y no este, o sea, ¿por qué no comprarías esto? Entonces sí, en mi opinión, el Aide del Marroquía, Andy Tower, vale cada centavo, y por el precio que te lo está dando, al igual que este, uh la la, son los perfumes que es como de, oye, men, o sea, neta, no vas a encontrar una mejor relación calidad-precio que estos dos perfumes. Y la última fragancia que te quiero mostrar es también una nicho, y esta se llama Remarkable People de la casa de Tadli Begoganch, y es un perfume que tiene quizá el aroma como más curioso de toda la lista, porque este huele a champaña, este huele a mimosa, ¿no? La champaña con jugo de naranja, cuando estás celebrando algo en el bautizo de alguien, o en un evento formal de día, o en un yate, ¿no? En un crucero, lo que sea, tomas mimosa. Entonces, este perfume Remarkable People quiere representar ese sentimiento, quiere representar el sentimiento del éxito, quiere representar el no está yendo bien en la vida, y es por eso que tiene un aroma de champaña con naranja. Pero cuando tengo champaña con naranja, literalmente, o sea, literalmente es como si estuvieras oliendo la champaña y sientes, ¿no? Como burbujea, y un poquito del cítrico, y también tiene sándalo. Y este perfume, yo lo compré por 1,800 pesos en perlas de hierro, por 50 mil litros. Creo que ahorita subió un poquito más el precio, como a 2,000 pesos, más o menos cuesta igual que este, también 50 mil litros ambos. Pero ese tipo de perfumes que te recomiendo que lo compres, porque es una fragancia que lo vale. Hay muchísimos perfumes, la mayoría de perfumes no vale la pena comprar a precio de retail, a precio de tienda, pero esta selección que te traigo aquí y este, en mi opinión, sí lo valen, porque son perfumones y merece que se pague el precio completo. Pero bueno, es cada quien, ¿no? Allá abajo en los comentarios me gustaría saber qué otros perfumes crees tú que valen cada centavo, que vale la pena comprar, ¿no? En full retail. Te quiero agradecer por haberte quedado hasta el final del video. Y recuerda, los lentes Christopher Cluss, envío mundial. Vean qué bonitos lentes, dime si no están maravillosos. Puedes personalizarlos, cambiarse el tinte, hay muchísimos colores y muchísimos diseños. Creo que va a haber algo para ti, ya seas hombre o mujer o lo que sea. Porque no necesitas utilizar lentes, pues también vienes lentes oscuros. Entonces ahí checa Christopher Cluss allá abajo. Y bueno, allá abajo también te dejo mis redes sociales, tanto sea Instagram como TikTok, para que me vayas a seguir, donde subo contenido exclusivo que no subo aquí a YouTube. Y te invito a que te suscribas a mi canal, de esa manera todos los videos que estoy creando te van a llegar a tu inbox, activas la campanita. Muchas gracias por ver hasta el final, que tengas un bonito día y nos vemos en la próxima. Adiós.